de arrendamiento de inmuebles como seguimiento del tema de la semana pasada sí entonces antes que nada quiero saludar a todos están presentes josé de jalisco josé de jalisco está josé antonio de veracruz julio de chiapas marta de pablo de querétaro roberto colores de potenmo silvia rosales ciudad de mexico tania de la ciudad de mexico también ahorita vamos a checar este tema que es muy importante también lo relacionado a lo que es arrendamiento de bienes cuando nace un arrendamiento si si checamos el artículo 2398 del código civil federal no dice que hay arrendamiento cuando dos partes contratantes se obligan recíprocamente una a conocer el uso o goce temporal de la cosa y la otra a pagar por este uso o goce un precio cierto sí que nos está diciendo no sé si tú vas a rentar un bien inmueble si basta con que haya voluntad de ambas partes para para dar el arrendamiento al bien y que tú también tengas la voluntad de tener el bien la voluntad de querer rentar ese bien y eso nos lo marca el artículo 2398 del código fiscal entonces ya ahorita ya ya estamos entrando ya logré entrar porque son mis primeros días que voy a estar estoy entrando solo ya mi asistente estamos en otro evento si entonces les agradezco a silvia a josé a julio a roberto y a pablo su presencia y que me estén acompañando en este en este nuevo tema ahora bien en el diccionario de la real academia de lengua española lo definian los inmuebles como bienes construidos para casa edificio para oficina que también pueden ser utilizados como negocios para bolsos comerciales industriales o de servicio si entonces tenemos que los cuando nosotros tenemos bienes de acuerdo a como lo hemos construido es como podemos rentar lo podemos rentar como oficinas en un caso de un edificio como oficinas las partes de la planta o bodegas entonces donde vamos a ir manejándolo que es la parte que la real academia nos define que es inmueble entonces es importante tener en cuenta todo esto para poder tener un buen contrato elaborar bien tu contrato se entiende por uso 12 temporal de bienes entonces el arrendamiento cualquier acto independiente de la forma jurídica al efecto se utilice por lo que la persona permita a otra usar bolsos o gozar temporalmente bien o sea si yo tengo acá en la práctica tenemos que rentamos las oficinas pero en esta con otra oficina hay 5 accesorias entonces podemos dar las accesorias para cada para diferentes arrendadores no que tenga yo que dar el total de la oficina en total de la oficina a uno solo no porque podemos manejarlo como accesorias y entonces vamos dando oficina por oficina en arrendamiento por lo que ahí empezamos a conectar a fibra el arrendamiento también tiene unas limitantes en sus limitantes de tiempo en las limitantes de tiempo y que podemos ver que en el arrendamiento uno puede exceder de 10 años para finca destinada habitación a una casa habitación lo más que debe de dar por renta son 10 años ¿sí? determinando ese contrato puedes hacer otro contrato pero dejar el contrato no prorrogarlo a veces es mejor no prorrogarla así es que hemos comentado con alguno abogado que en lugar de prorrogar se abra, haga otro contrato al terminar los 10 años ¿sí? ¿por qué? porque anteriormente la ley decía que todavía eran de 5 años ahora dice que son de 10 años las casas habitaciones esto con qué finalidad y también es muy importante que cuando dé casa habitación en arrendamiento siempre elabores un contrato para evitar que al no tener contrato que sean contratos a la palabra ¿sí? la persona que está arrendando el local pueda en un momento pelearte y apropiarse del bien es por eso lo importante del contrato que lo vas a poder comprobar en un juicio vas a poder comprobar que el bien es tuyo y que lo diste a un contrato a la palabra que es muy difícil comentamos con los abogados que es difícil a veces el juicio en ese caso para beneficio del que está dando el rentado entonces no sea que en un momento dado el inquilino que esté viviendo que tú le diste a la palabra a tu casa pasando 5 o 6 años el señor ya se haya puesto a nombre de él esa vivienda entonces mucho cuidado con eso siempre hay que manejar contratos de amigas con mucha confianza que tengas con la persona que le vas a dar la casa la casa habitación hay que tener cuidado en que se haga el contrato de arrendamiento aún así sea contrato de arrendamiento en forma gratuita porque también se puede dar es en forma gratuita lo puedes dar en arrendamiento pero siempre debe existir un contrato ya de que no existir un contrato puedes llegar a tener problemas tiene 20 años para la finca destinada al comercio a la industria en este caso por ejemplo vemos tiendas de autoservicio que te rentan el inmueble construyen todas las 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 instalaciones con las que van a vender ¿sí? y te rentan el inmueble por 20 años 10 años por lo que ellos se van a 20 años ¿sí? entonces con esa finalidad ahí está la diferencia entre lo que es casa habitación que son 10 años y lo que es fincas destinadas al comercio o a la industria que eso tiene pueden ser de 20 años ¿sí? muy importante también tomar en cuenta esto tener bien bien soportados sus contratos cuando ustedes se elaboren también para en un momento dado tener cuando este contrato termine si ver cómo queda el contrato o si le va a quedar a beneficio las instalaciones o le van a entregar las instalaciones tal y como ustedes lo entregaron ¿sí? si se lo dejan como beneficio las instalaciones en ese momento pueden van a tener un ingreso ¿por qué? porque las instalaciones tienen un posto al hacer el posto de avalúa él tendría un ingreso cuando las instalaciones te quedan si en el contrato así se especifica y no fue este o no se aclaró que tenían que entregar el bien tal y como lo reciben ¿sí? entonces hasta ahí entonces como vamos vamos bien seguimos ¿sí? y como ya venía para efectos fiscales cuando una persona otorga uso o goce temporal de un bien inmueble ¿sí? después una persona otorga uso o goce temporal de un bien inmueble dicha persona se encuentra obligada al pago de diversos impuestos a nivel federal a nivel federal como son impuestos sobre la renta impuestos al valor agregado en este último siempre y cuando rente local comercial o amueblado y en casa habitación sabemos que está exento de IVA en este tema solamente vamos a tratar y el arrendamiento para efectos de ISR ¿sí? el único que vamos a tratar nos vamos a centrar a IVA ¿sí? entonces siempre hay que tomar en cuenta eso que esto para que lleguemos un buen control el sistema de arrendamiento ¿qué se entiende como ingreso para efectos de arrendamiento? se considera ingreso por otorgar el uso o goce temporal del bien inmueble los siguientes lo proveniente de arrendamiento o subarrendamiento y en general por otorgar a título oneroso el uso o goce temporal del bien inmueble en cualquier otra forma ¿sí? entonces ahí ya nos está diciendo la ley cuáles son los ingresos y qué se consideran ingresos para respecto de este capítulo los ingresos en crédito se declararán y se calcularán el impuesto que le corresponda hasta el año al calendario que sean cobrados aquí ya es una aclaración que anteriormente no hacía ¿sí? los recibos que son a crédito van a dar hasta que lo cobres porque es un sistema de flujo anteriormente había una lagunita en la ley que decía que lo que tiene el contrato si el contrato decía que al momento de pedir el recibo ahí podría actuar en este caso nos hace un poquito más la aclaración entonces podemos decir que los que están a crédito no que lo han pagado hasta el momento en que lo cobres aquí en lo que es este arrendamiento tenemos dos opciones ¿sí? las dos opciones que podemos manejar que es importante analizar analizar bien cuando vas a tomar la opción y cuando tomas tu opción porque la puedes tomar una sola vez en el ejercicio entonces para ver en este caso vamos a ver primero la primera opción es que las personas que obtengan ingresos con los conceptos a que se refiere este capítulo podrán efectuar las siguientes deducciones y las deducciones que podemos hacer en este capítulo son la continuación locales mejoras locales mejoras locales planificación operación para obras públicas impuestos previales mantenimiento que no implica adiciones o mejoras a fin consumo de agua siempre que lo que no lo pague o lo use el que lo usa en este caso cuando vamos a tomar la primera opción que va a hacer por deducción de comprobantes entonces en ese caso vamos a poder deducir todo esto lo que es contribuciones locales y operaciones de obras públicas y lo que comentamos esas son las partes que pueden deducir ¿si? entonces ahí es donde nosotros vamos a empezar a hacer los análisis que hacemos un cuadrito un presupuesto donde decimos bueno este año yo tengo que construir porque voy a remodelar el local voy a hacer cambios a lo mejor si me va a convenir tomar la primera opción o no me va a convenir tomar la primera opción ¿por qué? porque a lo mejor la segunda opción la segunda opción es más benéfica entonces o me da más tranquilidad me da más comodidad adelante tomo la siguiente opción otras otras deducciones son los intereses reales pagados los intereses reales pagados que tomamos por créditos a préstamo para remodelación del bien inmueble ¿si? eso lo vamos a poder deducirlos también yo saco un crédito bancario para poder remodelar mi oficina ¿si? la oficina que estoy dando al enarregamiento y le voy a hacer muchas modificaciones y por lo tanto saco un crédito bancario y los intereses van a ser totalmente deducibles los salarios las comisiones los sonorarios pagados así como los impuestos cuotas contribuciones lo que es lo que es el imponavir el impuesto sobre norma domina que se me va a hacer dicho salario por eso vamos a voy a poder deducir siempre que esté efectivamente pagado si no lo tengo efectivamente pagado igual no se puede deducir porque es flujo ¿si? vamos a deducirlo hasta que esté efectivamente pagado entonces hasta ahí vamos bien ¿por qué? porque si no si nos permitieran deducir los de crédito tendríamos que acumular los créditos pero como es flujo no podemos deducir el importe de las primas de seguro que aparecen en el bien respectivo si yo aseguro el edificio donde yo que voy a dar en arreglamiento ese seguro lo voy a poder deducir las inversiones en pontificaciones y construcciones incluyendo adiciones y mejoras todo eso también lo voy a poder deducir ¿por qué? porque voy a hacer mejoras y estoy haciendo mejoras en ese edificio en todos esos cambios siempre y cuando esta mejora que estoy haciendo no lo haya deducido el arreglador ¿por qué? porque si deduce si no lo deducco yo estamos haciendo una doble deducción y eso está prohibido entre otras deducciones que nos marca la ley también está tratando de su subarreglamiento solo se deducirá el importe de la renta que pague el arreglatario al arreglador si lo estoy subarreglando esa parte voy a poder deducir ¿por qué? porque no es una parte que de lo que yo estoy rentando lo estoy dando en su arreglamento siempre y cuando en mi contrato me estipulen que si puedo dar en su arreglamento ya que si no me lo estipulan aunque yo lo deduca puedo tener problemas porque la materia lo que es el contrato no lo está permitiendo te está poniendo que no deberá no puede dar en su arreglamento por lo tanto si no te puede dejar en su arreglamento no debes deducir porque no estás autorizado para hacer eso entonces son puntos que debemos de tomar en cuenta cuando el contribuyente ocupe parte del 10 y 9 del cual derive el ingreso o autor de uso o goce temporal el mismo u autor de uso o goce temporal de manera gratuita no podré reducir la parte de los gastos esto anteriormente estaba en el reglamento si en el reglamento se encontraba esta partecita donde nos decía que los metros cuadrados que yo utilizara vamos también esto sucede cuando yo utilizo mi casa cuando yo utilizo mi casa para mi oficina también te lo marca que va a ser una parte en este caso que yo estoy utilizando la parte en arrendamiento del local que yo estoy rentando y le doy en forma gratuita vamos aquí en esta firma tenemos varios cubículos y digo bueno el cubículo número 2 se lo voy a dar en forma gratuita a fulano de tal porque me cae bien o quiero que salga adelante con un despachito que empiece y le voy a dar de forma gratuita ok puedes dárselo pero que pasa que esa parte que estás dando en forma gratuita las remodelaciones y modificaciones que tenga esa parte en ese bien no lo vas a poder reducir ¿por qué? porque no es una erogación tuya ya que lo vistes de forma gratuita al no tener ingreso tampoco tendrás deducción así como tampoco el impuesto prioritario y los derechos de cooperación de obra pública que correspondan proporcionalmente a la unidad por el ocupada o de la otorgada gratuitamente gratuitamente es lo mismo nada más la parte que yo tengo en la que voy a poder dar para poder deducir y la parte que doy en forma gratuita voy a medir los metros cuadrados que corresponden y esos metros cuadrados que tengan modificación ese lo saco porcentaje y digo bueno este porcentaje no puedo deducir en los casos de subarrendamiento el subarrendador no podrá deducir las partes proporcionadas al importe de las rentas pagadas porque corresponde a la unidad que ocupa o que otorga gratuitamente entonces ahí estamos como podemos esos tres partes en secciones en otras deducciones que nos hace la parte proporcionada que refiere el párrafo que antecede se calcula considerando el número de metros cuadrados como ya lo habíamos comentado tomamos los metros cuadrados de la construcción de la unidad por la que ocupada o otorgada de manera gratuita en relación con el total de metros cuadrados de construcción del bien inmueble y eso es lo que vamos a tomar en cuenta para deducción cuando el uso cuando el uso o goce temporal del bien que se trate no se hubiese otorgado por todo el ejercicio las deducciones a que se refiere la versión primera y quinta de este artículo se aplicará únicamente cuando corresponde al periodo por el cual se otorgó el uso o goce temporal del bien inmueble o los tres meses inmediatos anteriores al que se otorgue dicho uso o goce ahí también tenemos otras limitantes yo lo puse como otras deducciones donde por igual ya hay limitantes de que nos permiten deducirlo y si bien permite deducir la parte únicamente que es la que nos corresponde entonces es parte de lo que es el arrendamiento muy importante tomarlo en cuenta y en consideración cuando estamos elaborando todo esto es importante tomarlo en cuenta cuando elaboramos nuestros contratos muchas veces los contratos lo hacemos de machote pero en realidad cada contrato cada lo que al arrendado que se da es propio entonces es único entonces vas a hacer de su contrato exclusivamente para ese cubriendo todas tus partes legales a los que vas a someterte en el momento en que lo estás dando en arrendamiento si como les decía esa en la que anterior fue toda la primera opción en la segunda opción dice los contribuyentes que otorguen un sugoce temporal de bienes inmuebles podrán optar por deducir el 35% de los ingresos a que se refiere este capítulo o sustitución de las deducciones a que este artículo se refiere quienes ejercen esta opción podrán deducir además del monto de las erogaciones por concepto de impuesto previal de dicho impuesto correspondiente al año de calendario al periodo durante el cual les pidieron los ingresos en el ejercicio si en el ejercicio entonces es donde vamos ir ya trabajando con la segunda opción que es la más sencilla si es la más sencilla y más práctica pero también tiene su problemita ahorita al final vamos a tocarlo un problemita que se han generado con las devoluciones de los saldos a favor que se están teniendo con relación a esta segunda opción en este caso en práctica he tenido dos negativas por esto bueno los pagos provisionales los pagos provisionales los contribuyentes que obtengan ingresos señalados en este capítulo efectuarán pagos provisionales mensuales o trimestrales a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior si tú estás dentro de los que van a pagar efectuar pagos trimestrales vas a efectuar tu pago trimestral o bien va a ser mensual el pago provisional se determinará aplicando la tarifa que corresponde con los proyectos en el tercer pago del artículo 106 de la ley a la diferencia que resulta dividir a los ingresos del mes o del trimestre por el que se efectúa el pago en modo de la deducción en la que refiere el artículo 115 de la misma ley correspondiente al periodo o sea si lo hacemos de forma trimestral tenemos que hacer este procedimiento entonces tenemos que hacer este procedimiento para determinar nuestros impuestos cuando se es menor de 10 salarios mínimo los contingentes que únicamente obtengan ingresos los señalados en este capítulo cuyo monto mensual no exceda de 10 salarios mínimos generales vigentes del distrito operal elevado al mes podrán efectuar los pagos profesionales de forma trimestral entonces ya tenemos los 8836 10 salarios por 20 días son 26.508 pesos si nuestros pagos son nuestros ingresos por renta son abajo de 28.508 pesos nuestros pagos serían de forma trimestral si tomamos la opción porque también podemos decir a mí me conviene pagar mensual no me gusta acumular mis impuestos a veces el contribuyente dice no, no me acumule los impuestos porque no pasa que yo pague 10 pesos ahorita que yo pague 30 pesos mañana entonces dice no, no no me conviene por favor hágalo de forma mensual pero si tú tú quieres a tu contribuyente que lo haga mejor de forma de mercado porque es benéfico y después meter ese dinerito es muy poquito dependiendo con un poquito a generar intereses no le conviene entonces esa es una parte que también se puede contar dentro de las obligaciones aquí como que se me pasó una sienta dentro de las obligaciones está dentro de las obligaciones del contribuyente del ingreso por arreglamento tenemos los contingentes que obtengan ingresos de los señalados en este capítulo tendrán las siguientes obligaciones estar inscrito en el registro del contribuyente llevar contabilidad de acuerdo al artículo 28 el código fiscal de la federación el pedir comprobante fiscal con las prestaciones recibidas presentar declaraciones funcionales y anuales en los términos de esta ley son parte de sus obligaciones llevar si vas a manejar el de comprobación de deducción de comprobantes vas a tener la obligación de llevar tu contabilidad informar a los tribunales fiscales a través de medios formatos electrónicos señales el servicio de la inversión tributaria mediante reglas de carácter general a más tardar el 17 del mes inmediato posterior a aquel en que se realice la operación de las contraprestaciones recibidas en efectivo en modera nacional así como las piezas de oro o plata cuyo monto sea superior a casi mil pesos aquí ya nos nace otra obligación y no debemos de olvidar todo lo que damos en arrendamiento muchas veces no lo hacemos si no lo hacemos cuando cobramos en efectivos si cobras en efectivos más de 100 mil pesos una venda ya debe dar información entonces muy importante tomar en cuenta este artículo si la información a que se refiere esta francha estará a disposición de la Secretaría de Hacienda y Cris en los términos del segundo párrafo en el artículo 69 del código fiscal de la federación no perder de vista este artículo este artículo donde tenemos que informar cuando tengamos cobras mayores de 100 mil pesos ahí en gana la ley federal para la protección e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita ¿qué nos puede pasar cuando nosotros damos una casa en arrendamiento? ¿si? no sabemos quién fulano sea lo damos en arrendamiento pero resulta que esa casa la estamos utilizando para actividades actividades ilícitas actividades de que nada tiene que ver con lo que es casa habitación te lo arrendan como casa habitación y tú la diste con fe de buena fe lo diste en arrendamiento pero ese bien no lo están utilizando para eso aparte de esta ley tenemos la ley distinciones de propiedades y si llegas a caer que la casa lo están utilizando para operaciones ilícitas ¿si? puedes perder hasta tu casa por no haber investigado a la persona que le está dando en arrendamiento el bien a veces si dice bueno te lo doy en arrendamiento y te lo voy a pagar un bien y no te investigo ni quién eres y resulta que esa casa para lo único que no lo están usando es para casa habitación y el día que tiene problemas como he visto aquí en práctica por ejemplo una persona que teníamos cerca de una oficina estaba ahí rentando pero para lo único que lo usaba era para actos ilícitos y resultó que lo detienen y tienen problemas y lo meten problemas al arrendador por motivo de que estaban pidiendo la extinción de la propiedad entonces mucho cuidado con eso investiguen también cuando dan casa habitación para qué lo van a usar y cuál es la finalidad o vean que en verdad sean familias las que viven por eso está la ley federal de previsión de identificación de operaciones de recursos de procedencia y lista entró a partir del 2013 donde nos dice que se deberá integrar a los expedientes de la identificación del cliente usuario de la adquisición del derecho debe de tener pensado de lector o algo de todo lo que dice este señor para poder darle en arrendamiento el valor mensual superior equivalente dice el uso goce bien inmueble por un valor mensual superior equivalente a mar a 1.605 salario mínimo vigente al distrito federal al día que se realiza el pago se cumpla con las obligaciones cuando es de 117 mil ya rebasó de 7 mil pesos por lo tanto ya tiene la obligación de informar que está cobrando en efectivo en el portal de la ley de DIPIOR ahí lo vas a elaborar dinero ahí vas a reportar entonces mucho cuidado también tomar en cuenta esto porque no se metan en problemas no solamente den arrestado pidan investiguen a sus inquilinos para qué va a hacer y qué es lo que van a hacer es muy recomendable anteriormente se daban las tasas a la buena P ahora ya si hay que ser un poquito más desconfiado y ver para qué van a utilizar el B no sé si hasta ahí vamos bien algún comentario algo que no les guste ya del que está hablando a tomar no les gusta porque está rico pero digamos algo que estemos viendo algún comentario podemos tratar no están obligados a llevar contabilidad si y se quedan elevados de llevar contabilidad los comprendidos en esta fracción quienes optan por deducir el 35% al que se refiere el artículo 115 si entonces si tú aplicas la opción del 35% de la deducción ciega al aplicar esta opción queda relevado de llevar contabilidad entonces ese es un algo que que se favorece no llevar contabilidad entonces y al final vamos a ver un comparativo también en qué beneficia cuál es el beneficio porque también conviene muchas veces muchas veces la mayoría del 90% conviene manejar la deducción ciega cosa que al gobierno no muy le gusta al SAT para al SAT de este sistema de deducción ciega a ellos no les agrada mucho porque es donde su recaudación se ven afectadas aquí tenemos un pequeño cálculo si un pequeño cálculo de la deducción de lo que podíamos un comparativo entre la opción 1 y la opción 2 si tenemos que para el efecto de la opción 1 el ingreso acumulado es de 135 mil el impuesto predial 11 mil 500 gasto de mantenimiento 10 mil 500 adiciones mejoras 15 mil 256 menú total de deducciones de 37 mil 256 pesos si aquí Rodolfo como me comentas es indispensable que en el contrato se estipule ¿no? por eso le digo que cada contrato debe ser únicamente para el bien ¿sí? que es lo que vas a utilizar acá como tú dices que especificar el uso del bien arrendado ¿sí? que se estipule pero además de eso que se estipule deberás deberás de poner alguna cláusula que sancione que en caso de que el contribuyente el arrendador haga mal uso del bien o pedirse para otro bienes ilícitos será reportado o algo ¿no? así que para que tú te puedas contrarrestar que hay eso trabajar un poquito con el abogado trabajar un poquito con el abogado porque acuérdense que contador y abogados y sistemas ya andamos casados ¿no? o sea no podemos vivir sin el abogado ni podemos vivir sin el jefe de sistema que siempre los tienen que estar entonces siempre trabajar en coordinación con el abogado y armar un buen contrato si dudas un poquito o tú vienes un bien muy fuerte que vas a ir arrendado que te genera muchos ingresos lo conveniente es elaborar un contrato específicamente para ese bien bien detallado bien bien este que el abogado que haga la materialización del bien que lo deje bien bien nos diga que requisito debe cumplir desde de dar comprobante del del arrendador como su cur su alta la siente y todo y lo soportando como un protocolo cuáles son para que te doy ya en arrendamiento este local debes dar tus últimas declaraciones anuales y ya si eres nuevo pues vas a entrar en tu alta la siente sino tus últimas declaraciones anuales que tienes actividad tu credencial de lector tus referencias comerciales armar un protocolo de la persona que le voy a dar en arrendamiento local y tu aval quienes son tu aval en estos casos cuando son locales así muchas veces no no yo tengo nutrición inerte no hay problema así ¿sabes qué? nada más que quiero un bufiador también ahí lo vas a ir dejando pero ese ya te lo va a armar bien el abogado muy importante esto que dice Rodolfo tenemos que tomar en cuenta eso y por ahí muchos abogados te recomiendan hacer un protocolo de lo que debes de pedir no sólo para efecto de lo que es lo que es de arrendamiento para cuidarse de la ley de de la ley de priori ¿sí? para protegerse también las empresas estamos manejando algunas principalmente las constructoras buscando manejar un protocolo de qué es lo que debe de manejar para poder tener bien soportada la materialización de los bienes entonces si es conveniente tener un protocolo ¿cómo vas a manejar todo esto para tenerlo bien soportado? aquí Rodolfo buena observación y y como seguíamos continuamos con este cálculo tenemos el gasto de mantenimiento total tenemos un ingreso grabable de 97 mil pesos le aplicamos la tarifa anual y nos queda un impuesto en el primer en la primera opción un impuesto de 7 mil 683.83 ¿sí? nos vamos con la segunda opción en este caso en este caso nada más podemos deducir los impuestos previales la deducción ciega que es 35% nos queda una deducción de 58 mil 750 desde ahí estamos viendo que me conviene más la opción 2 porque si no la otra puede deducir 37 en el recorrido de 58 todo esto es cuestión de analizarlo es cuestión de irlo checando haciendo su presupuesto cuando uno va a dar qué es lo que vas a hacer en tu bien arregnado entonces nos da una deducción de 58 mil 750 y nos queda ya una base grabable de 76 mil 250 pesos a eso le aplicamos la tarifa y por el límite inferior nos queda 58 mil 922 17 al excedente que son 17 mil 327 83 si le aplicamos el 10 punto 88 hoy también tengo que una tabla que más o menos que los ingresos fueran para una tabla de similiares me quedó un impuesto marginal de 1885 y una cuota fija de 3460 si entonces el impuesto anual para cada una pues ya me genera un buen ahorro pues la otra son 7 mil 683 y para la opcional me queda 520 145 28 pesos si en números chicos pues es es razonable poquito pero si ya estamos viendo a rentas arriba de si no hay a rentas de arriba de 5 o 6 millones de pesos que te conviene más ahí está tu opción ahí tienes que tomar qué opción te conviene la 1 o la 2 entonces son los puntos de vista de que debemos de considerar en esto de las de los arrendamientos no sé si no hay ningún comentario estamos a punto de llegar a terminar nuestra charla si no hay ningún comentario si también le digo hay que considerar puntos de vista también de los de tu cliente al capacitar bien a tu cliente capacitar y darle muy dale la asesoría correcta para que ellos tengan tengan la confianza de lo que de lo que estás de lo que están trabajando con su negocio con sus rentas y vayan considerando si por lo tanto también es recomendable tomar en cuenta si en cuenta las herramientas que manejamos las herramientas que manejamos son muy importantes muchas veces todos los contadores nos vamos a los clientes porque en eso realmente vendemos las ideas de que manejan los portales de SAC los portales de esto pero no podemos llevarles un control más confiable entonces no hay como llevarles por ejemplo aquí con Chanlati tenemos chanlati.com tenemos las facturaciones en línea tenemos los programas de facturación en línea y aquí entonces en la macro para la empresa ya también manejamos el servicio de facturación en línea más rápido más versátil lo puedes usar donde quiera que tú estés nada más adquiere los timbres y sencillo ¿no? maneja tu factura sin estar tanto de dolores de cabeza y batallando con la página de SAC y si funciona o que no funciona entonces aquí tanto chanlati.com como en servicio de información empresarial el librerío Mali que yo estoy odiando acá es el librerío Mali tenemos estos programas de facturación integral en línea también tenemos DNR son cosas importantes aparte de facturación tener tus descargas masivas muchas veces yo lo descargo en el SAT pero lo pones descargando en el SAT pero no tienes cómo administrar entonces con tus descargas masivas que también aquí te las venden aquí en la misma chanlati.com con Omari también tenemos las descargas masivas para que tú hay un buen control de tus xml tu programa de nóminas es muy importante que si ya tienes esto que ahí adelante estás excelente pero si no lo tienes lo recomendable es que vayas contando con todos estos programas para tener una mejor calidad en tu servicio y tu cliente tenga más confianza y tenga la confianza aparte de que tú eres un excelente profesor muy capacitado vas a tener la herramienta necesaria que puedes adquirir tanto con liberio may o chanlati o chanlati.com ahí puedes adquirir todas estas herramientas si ya las tienes adelante bueno ya está del otro lado y si no pues es el momento de que vaya también adquiriendo sus herramientas necesarias porque anteriormente estábamos muy acostumbrados que todos nuestros materiales eran hechizos y nosotros los manejábamos desgraciadamente ahora todo tiene un costo por eso también los contadores debemos de cobrar lo justo así como efectuamos los pagos justos a los impuestos porque hay que determinar los pagos justos no los injustos igual acá las de los honorarios deben de cobrar lo justo para poder adquirir toda su herramienta porque forzosamente es importantísimo tener contado con todas esas herramientas si entonces si no hay comentarios también le quiero comentar en conclusiones lo dice al aplicar la opción de la deducción ciega del 35% de los ingresos brutos existe un beneficio muy tomarse en cuenta ya que al disminuir la base grabable del impuesto sobre la renta y en consecuencia el impuesto casado es menor por este motivo o razón muchos por no decir la mayoría de los contribuyentes eligen esta opción esta deducción sin comprobante alguno es decir deducción ciega ya que esto le es muy atractivo y si en realidad está para nosotros lo contrario decirle bueno que llevamos una habilidad y llevamos deducción ciega si lo hacemos con deducción ciega hasta facilitamos nuestro trabajo si pero cuando se amerita manejarla por deducción porque va a tener muchos costos en remodelación y mejoras pues conviene manejar el otro sistema pero el 90% se va por el sistema de deducción ciega también hay que tomar en cuenta que cuando que cuando cuando hay un error de ortografía hay que tomar en cuenta que el sal cuando autorizar el saldo cuando salen saldos a favor de en deducción ciega en lo que es el de 2017 el saldo en ocasiones los ha estado rechazando los ha estado rechazando por inconsistencia por error de su sistema por inconsistencia y por error de su sistema de ellos por lo que se recomienda tramitarlo de forma manual a solicitar o bien acercarse a Prodecon donde siempre están dispuestos a brindar el apoyo porque esto lo estuvimos viendo ya en varios contribuyentes que nos han negado el saldo a favor por tener contesta sin autoridad les tomamos tengo por acá dice el servicio de administración de administración tribunaria localizó la siguiente inconsistencia el monto de las deducciones autorizadas es mayor a tus ingresos por actividad empresarial no tiene nada que ver esto de acuerdo con el cálculo en relación no existe saldo favor a devolver para poder continuar el proceso de devoluciones se te solicita adjuntar comprobantes fiscales que acrediten el importe de las deducciones autorizadas es deducción ciega solventar la inconsistencia en general y generar el estado el saldo cargado posteriormente presentarla una declaración complementaria para su devolución entonces derivó de estos problemas que están generando el saldo lo recomendable es hacer la solicitud de la devolución en forma manual para que sea más rápida su devolución porque en este caso si las están rechazando y ya los ya nos devolvieron ya corregidas presentan la forma manual ya la devolvieron y esta que acaba de llegar que nos está diciendo que hay inconsistencia entonces si no hay comentario alguno no me gusta más que despedirme dejarle mis correos para cualquier duda o cualquier comentario que podamos hacer o platicar o también alguno de ustedes quiere dar una charla con todo remoto lo podemos hacer con mucho gusto si si te quedó saldo a favor y pusiste que puede compensar puede compensar tus pagos provisionales en los pagos provisionales si si en caso le pusiste que se compensa no hay ningún problema si se está compensando sin problema si entonces de julio no hay ningún problema en ese caso señores contadores no me queda más que despedirnos y dejarle los micrófonos aquí a la licenciada Santi y agradecerle mucho el que me hayan acompañado y nos sigan dando la preferencia para poder estar platicando con ustedes y posteriormente estaremos viendo otros temas algunas sugerencias también nos los hacen llegar y nosotros con mucho gusto lo tratamos de despedirnos gracias muchas gracias hasta luego tres campos bueno licenciada Santi vamos a ver vamos a ver Gracias.